Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al tercer capítulo del preguntas y respuestas que voy a hacer semanalmente Si tiene apoyo la serie, es decir, que ya le estás dando a like, aunque bueno, no es un vídeo en un minuto, que tanto estáis acostumbrados y tanto os gustan, antes de nada Ya que mucha gente no lo sabe, debo decir que estos vídeos en un minuto, aunque no lo parezcan, llevan muchísimo trabajo de edición, entre 4 y 6 horas Os lo digo en serio, que llevan muchísimo trabajo y a lo mejor no podría hacerlo semanalmente, ya sé que esta semana habéis tenido dos Que os debo un preguntas y respuestas de un youtuber y lo voy a subir quizás mañana, lo voy a subir si tengo tiempo y si no dentro de dos días, no lo sé Pero no os acostumbréis tanto, que a lo mejor a las semanas puedo subir dos, perfecto, pero cuando llegue el colegio creo que esto se va a acabar o va a haber uno por semana Porque como digo, me llevan 6 horas de trabajo, entre 4 y 6 horas, entre guiones, efectos, lo que sea, me lleva mucho tiempo Entonces pues, pues bueno, es una mera información que os digo Y bueno, lo segundo, que si os gusta esta serie, siempre que me os guste esta serie y me pongáis preguntas en los comentarios, pues yo seguiré haciéndola Así que bueno, vamos a empezar ya con las preguntas, que me enrollo muchísimo Un Sharma nos pregunta, ¿Tienes novia? Y si tienes, ella mira tus vídeos, no tengo novia Mis amigas miran mis vídeos, pero no, no tengo novia SkillerHD nos pregunta, ¿Vas a hacer promociones? No, ya hice promociones en su día y no fueron bien, porque lo que hace hoy todo el mundo en Youtube es coger una partida, una partida buena, comentarla y subirla a Youtube Y eso a mi no me gusta, es más, mi canal no se basa en eso, que luego cuando saque el nuevo Call of Duty a lo mejor lo haga una semana Porque me saque una buena partida y la quiera compartir con vosotros, vale Pero a mi me gusta entretener a la gente con humor y por lo cual no creo que haga promociones Si alguien me manda un vídeo increíblemente bueno, sobre mi, bueno y que no sea una partida, o una partidaza Quizás lo promociono, ¿Por qué no? Pero tendría que ser un vídeo muy muy bueno Así que bueno, no creo que haga promociones, si el vídeo es humorístico y bueno, quizás sí, nunca se sabe Fernando Ochoa Lara nos pregunta, ¿Qué opinas sobre los haters XD? Y no sé si lo digo bien, un saludo de máquina, haters es con, ah, haters, con H Eh, no sé, es gente que da votos negativos y me da igual, siempre que estéis vosotros que le dais like al vídeo Pues tampoco me importa mucho, sinceramente, los haters cuanto más, se notan más cuando empieza un canal Porque claro, cuando empieza uno en un canal a lo mejor te dan 7 likes como mucho Entonces un dislike o 2 fastidia mucho la reputación del canal Pero, eh, cuando un canal crece, si me dais por ejemplo 400, 500 likes, que es una verdadera barbaridad 15, 10 likes o 10, pues no se notan Por lo cual, siempre que haya gente que te puntúa positivo, los haters, los haters como que no se ven, ni se notan, ni se sienten Aparte de que, bueno, es gente que puntúa negativo y punto Igual que a la gente le gusta un vídeo, pues hay gente que no le gusta, ya está Eh, Arnaud Giral nos pregunta, por el próximo... ¿Quién prefieres en Call of Duty, Stacks o Willyrex? A ver, esto es una pregunta compleja Todo el mundo que lleve en Youtube cierto tiempo, se dará cuenta de que... O a mí me gusta, a mi opinión me gusta más Willy cuando subía Call of Duty Eh, luego me gustó bastante Stacks, pero a mí siempre me ha gustado Willy No sé, por la forma de comentar quizás, por la... por el estilo que tenía Siempre me ha gustado más Willy, es más, me veía muchísimos vídeos de Willy de Call of Duty Ahora que no sube vídeos de Call of Duty, pues no veo ni a Willy Y Stacks creo que ha perdido su esencia, a lo mejor muchos lo miraréis Pero yo ya llevo dos años viendo a Stacks en Black Ops 2 Y otro año más aguantarle en Black Ops 2, no De vez en cuando me miro un vídeo suyo, pero no, no me lo miro muy seguido a Stacks Creo que ha perdido su esencia, por culpa de que el Call of Duty nuevo, el Ghost A muy poca gente gusta, que hay gente que le gusta, ¿vale? Pero a los grandes Youtubers no les gusta Ya está, así que bueno, prefiero a Willy cuando subía vídeos de Ghost Y Stacks creo que ahora mismo ha perdido su esencia porque... Es lo que digo, el nuevo Ghost, pues, pues, se ha quedado así Gaspiel Rivera nos pregunta ¿Qué programa usas para editar vídeos? Utilizo el Sony Vegas Pro 13 Utilizaba el 12 y ahora utilizo el 13 porque me cambié de PC Que lo puse por Twitter Y que no me siga en Twitter, pues, tiene por abajo en la descripción Que me puede seguir fácilmente Bueno, Sony Vegas Pro 13 utilizo Alex Navarro nos pregunta Si tuvieras que elegir una asignatura, ¿cuál sería y cuál mandarías a la mierda? Esta, esta la verdad es que... Tenía ganas de que me la preguntar, es porque bueno Eh... Yo voy a... Este año he hecho tercero de eso Y el año que viene haré cuarto de eso Eh... Me separo totalmente de mis amigos Todo el que voy al mismo colegio porque hay cuatro opciones Eh... El tecnológico, el científico, el social Muchos amigos se van al científico, otros se van al social Y yo me quedo solito en el tecnológico Tendré a gente de otras clases, pero... Con mis amigos, pues... Como que ya este año no estaré Es una pena, pero... Pero es lo que hay Y... Nada Eh... La asignatura que más odio es biología Por eso me iba el tecnológico El tecnológico no tiene biología Es igual que el científico Pero el tecnológico tiene tecnología Y el científico tiene biología Y la asignatura que más odio en este puto mundo es biología Ya está Es la asignatura que más tarde en estudiarla A lo mejor un tema Tardaba... Una página de mierda Tardaba tres horas Y la verdad es que a final de curso lo pasé bien putas Porque era el tema más asqueroso Por lo cual, la asignatura que odio es biología Y la que me gusta No sé, se me da bien mates Pero bueno Una... Como... Educación física Pues no hay nada mejor Como... Hacer ejercicio Razan Criscoz nos pregunta ¿Harás algún unboxing o sorteo alguna vez? Eh... No No creo Si hago algún unboxing o sorteo Será original Sorteo ya Yo creo que ya estará descartado A no ser que una empresa me venga y me diga Toma, patos, suscriptores Que no lo creo Porque no tengo tantos suscriptores Eh... Como parece Pues no creo que haga sorteos Y luego Unboxings Pues... Si lo hago original Si... Si no, no No voy a hacer el típico vídeo Que hace todo el mundo De unboxing del teléfono O de unboxing de mi PC De la Play 4 De lo que sea Porque me parece Una ñorra de vídeo Si hago un unboxing Será original Divertido Y entretenido Pablo Muñoz nos pregunta ¿Subirás a tu canal El nuevo Advanced Warfare? Y un saludo desde La Rioja Espero que con ansia El día que me agregues Ja 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 Chao Es muy difícil agregarlos a todos Como siempre digo en cada... Eh... Episodio Lo que sea Siempre digo que es muy difícil Y ya casi casi no puedo agregar Y bueno Eso ya lo dije en otro punto Sin respuestas Da igual Eh... Si subiré el nuevo Carlos Duty Obviamente Subiré el nuevo Carlos Duty Es más me lo voy a comprar Eh... Porque yo siempre he sido Muy fiel seguidor de la saga de Coz Y cada Carlos Duty Siempre me lo compro Que luego sea una mierda Pues mala suerte Pero yo confío en el siguiente Carlos Duty más o menos Entonces pues claro que lo subiré En forma cómica O en forma de lo que sea Pero sí Lo subiré Toño Nieto Nos pregunta ¿Quién te enseñó a editar vídeos? Y es... Es complejo esto Yo empecé Con el Camtas Studio Eh... Y la verdad es que En editar vídeos Me ayudó mi amigo Serti Más o menos Y... Vaidarkus creo que Me ayudó un poquito No me acuerdo tampoco Pero sí Yo empecé con el Camtas Studio Y la verdad es que Era un editor que podías Era fácil porque Podías poner el gameplay El audio y ya wey No servía para nada más Era muy simple Ese... Programa Eh... A mediados de diciembre Entré... Eh... En Zark Y... No sé Todo el mundo utilizaba el Sony Vegas Es más mucha gente me dijo Es que con el Camtas se pierde calidad Y es muy... Es verdad eso Con el Camtas se pierde Muchísima, muchísima calidad de vídeo Entonces pues dije Venga va Me voy a pasar a Sony Vegas Creía que me costaría muchísimo Pero... Entonces mira Me ayudó un poquito A empezar a entender El Sony Vegas Me dijo lo básico Y poco a poco Pues ya aprendo más Y cuando tengo alguna duda De estas que dices Hostia ¿Cómo se hace esto? Pues le pregunto a alguien Como Grefg Que sabe mucho O alguien así Y ya está Poco a poco voy aprendiendo Lo básico es hacerlo Pero hay cosas que cada vez Me cuestan Me cuestan Y las aprendo y punto Yo creo que Llegará el día en el que Ya sepa editar perfectamente Y... Y puedo hacer de todo En el programa Porque me dicen programas Muy simples Pero tienen de todo Entonces pues Las tonterías que no sabes Pues las preguntas y punto Ya está Entonces empecé a utilizar Alcantasia Me pasé a Sony Vegas Lo básico me enseñó Cesminas Y poco a poco Pues voy aprendiendo Yo solito Y cuando tengo alguna duda Pues lo pregunto a alguien Que sabe más que yo Y si no sabes Te gustaría vivir de Youtube No sé si lo he leído bien Pero bueno Era algo así No tengo muy claro Que quiero estudiar Sinceramente No lo tengo nada claro Así que es verdad Que me quedan dos años Y más o menos pues Sé que no me gustaría Estudiar mucho Y me gustaría Querme algo más De matemáticas Que en teoría No se tiene que estudiar Tanto creo yo Y si me gustaría Vivir de Youtube Hombre Me daría igual No es mi gran sueño Pero no sé Es decir Si vivo de Youtube bien Y si no Pues tampoco He frustrado Un gran sueño Sinceramente Así que bueno Me daría igual Vivir de Youtube Obviamente estaría bien Pero si me consigo un trabajo Pues tampoco pasaría nada Con lo cual Vivir de Youtube Estaría bien Pero tampoco es mi gran sueño Sinceramente Si vivo bien Y si no Pues me da igual A ver Este punto sin respuestas Creo que ya se ha acabado Creía que tenía otra pregunta Habéis dicho A ver Pero no No tenía ninguna pregunta más Espero que os haya gustado Este punto sin respuestas No ha sido tan cómico Como mis vídeos habituales Pero bueno Si os gusta Si os gusta conocerme un poquito más Y queréis más De esta saga O este capítulo Estos tipos de capítulos De la serie Pues simplemente darle a like Y si pasa de los 400 likes Vamos a pedir Porque ya sé Que no es un vídeo Tan entretenido Como podría ser en un minuto No lleva tanto tiempo Como podría ser otro vídeo Pero bueno Si os gustan este tipo de vídeos Y me queréis seguir conociendo En cuanto pase de 400 likes Pues tendréis Otro capítulo más De preguntas y respuestas Siempre y cuando Pongáis vuestras preguntas En los comentarios Yo soy Ampeter Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Un saludo Y nos vemos En otro capítulo más En un minuto O no Quizás No se sabe Adiós ¡Suscríbete!